Mundialistas Rolando Serrano y Rafael Rodríguez Siempre andas indiferente y con voz apagadita Nunca saludas de frente, si andas conmigo a la vista Tú le temes a la gente, piensas que a ti te critican Porque tú eres de otro ambiente, yo soy de clase distinta Quiéreme y no más depresión, yo sé que por dentro te mueres por mí Siempre buscas un pretexto, dices que conmigo no puedes salir Siempre buscas un pretexto, dices que conmigo no puedes salir Pero es que yo cuando estoy en la casa con mi cabeza gacha lleno de complejo Mientras que tú te paras con tu facha y con tu elegancia de frente al espejo Maquillando tu cara tan bonita y coqueteando con esa cintura Sé que resaltas con esa hermosura, tienes todo lo que se necesita Y en cambio yo soy el hombre que no provoca Pero te da caricias locas que a ti te tienen a mañar Y en cambio yo soy el hombre que no provoca Pero te da caricias locas que a ti te tienen a mañar Y a mañar, y a mañar Vamos al azar, yo mal Javier Pico, pa'lante hermanos ¡Vamos, cachaco de oro! ¡Aumenta tus quilates! ¡Ay, jove! ¡Vamos, cachaco de oro! ¡Vamos, cachaco de oro! ¡Aumenta tus quilates! Carmen Zoraida Contreras, allá en Pamprón Sé que eres inteligente, así como eres bonita Tienes muchos pretendientes que no te quitan la vista Yo he sido tu amor de siempre, aquel que te da la villa Que sientes lo que tú sientes cuando te tengo cerquita Esta es este amor intenso, a cada momento yo te hago sentir Tú tratas de esconder eso, le sacas provecho, te sientes feliz Tú tratas de esconder eso, le sacas provecho, te sientes feliz Pero es que yo, cuando estoy en la casa, con mi cabeza agacha Lleno de complejo Mientras que tú te paras con tu facha Y con tu elegancia, de frente al espejo Maquillando tu cara tan bonita Y coqueteando con esa cintura Sé que resaltas con esa hermosura Tienes todo lo que se necesita Y en cambio yo, soy el hombre que no provoca Pero te da caricias locas Que a ti te tienden a mañar Y en cambio yo, soy el hombre que no provoca Pero te da caricias locas Que a ti te tienden a mañar y a mañar y a mañar Oiga Jorge Castro, el hombre que no provoca Si